Bueno, pues bebé hace el signo de jibre, si tú te de ahí que ves, va, con la nida. Boni, si tú te de ahí. Mira, que para eso, va. Bebe, bebe. Bebe agua, amiga, que no te voy a hacer nada. Bebe. Bebe. Bueno, que tengáis un buen día, ¿vale? Que este cadrón es insoportable.